¡Huevos sorpresos, insectos! ¡Huevos sorpresa! ¡Mmm! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrí! ¡Bien! ¡Abrí! ¡Huevos sorpresos! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! ¡Todos no, Kookin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡El dos! ¡Huevos sorpresos! ¡Huevos sorpresos! ¡Huevo rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! 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 ¡Más! ¡Más! ¡El tres! ¡Bien! 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 ¡Gracias!